El uso de tecnologías de inteligencia de negocios, inteligencia de clientes y big data nos permiten poner al uso de la sociedad de información que consideramos especialmente valiosa para autónomos, profesionales, comercios, negocios, pymes, empresas y corporaciones en general. Con datos que reflejan la evolución de la economía y repito que sirvan para soporte de sus decisiones. La intención es realizar el observatorio a banca y tener de forma sucesiva este régimen de presentaciones tratando de dar información relevante para su desarrollo de futuro de todos los sectores de la economía gallega.